La Conagua informa que durante los siguientes días se mantendrán condiciones calurosas en la mayor parte de la península de Yucatán. De acuerdo con los pronósticos, para este miércoles se pronostican temperaturas máximas de los 30 a 34 grados para Yucatán y Quintana Roo. Para el jueves se pronostican temperaturas máximas de entre los 30 y 34 grados para los tres estados de la península de Yucatán. Para ambos días el potencial de precipitaciones es bajo, aunque no se descarta la presencia de lloviznas en el centro y norte de Quintana Roo. Y finalmente para el viernes se pronostican temperaturas máximas de los 31 a 35 grados en Quintana Roo.